¿Cómo se moviliza los músculos que están alrededor de los hombros y también músculos que están alrededor de las caderas? Que nos van a ayudar a recuperar movilidad alrededor de los brazos y de las piernas, pero también a liberar nuestra espalda. Vamos a ver cómo cuando liberamos los músculos que están alrededor de nuestros hombros y de nuestras caderas, toda la columna tiene la posibilidad también de reencontrar una mayor flexibilidad y estiramiento. Entonces, la lección de hoy es una muy buena lección para cuando estamos cansados, con energía baja, necesitamos recuperar esa energía. Podemos hacerlo a través de movimientos pequeños, suaves, sensitivos y poco a poco a partir de ahí ir ampliando nuestro rango de movimiento. Vamos a ver cómo nos va. Espero que disfruten de la sesión. Entonces, vamos a comenzar. Tengan a la mano su manta doblada para usarla dentro de un momento. Y vamos a comenzar echado boca arriba. Sobre su manta. Entonces, en este momento no necesitan mirar la pantalla, pueden dejar su cabeza en el centro. Y darse un momento para sentir sus apoyos, los apoyos de la cabeza, de los hombros. Los apoyos de los homóplatos por detrás de los hombros. Cómo se apoyan también los brazos sobre el suelo. Cómo se apoyan las costillas, el largo de la columna. Siente cuánta distancia hay entre tu espalda baja y el piso. Y percibe cómo se apoya cada una de las caderas en este momento sobre el piso. Nota si hay una de las caderas que se apoya más que la otra. Y observa también cómo se apoya el largo de tu pierna izquierda sobre el piso y el largo de tu pierna derecha. Y nota si hay una que se siente más larga, más pesada. Más cómoda que la otra. Ok, a partir de ese primer pequeño registro, gira hacia el lateral. Y ahora sí, les voy a pedir que utilicen una manta debajo de la cabeza. Para que puedan alinear la cabeza con el resto de su columna. O sea, de todas maneras puede ser que la cabeza tenga una pequeña caída. No es cierto. Hacia el piso por la posición en la que estoy. Pero que este peso de la cabeza. Esta pequeña sensación de la cabeza que cae hacia el piso sea sutil. Entonces la manta me ayuda a darle un sostén a la cabeza. Y que la cabeza quede alineada con el resto de la columna. Con el tórax y con la pelvis. Entonces, darte tu tiempo para sentir esto. El brazo de adelante puede mantenerse extendido, como lo tengo yo, hacia adelante. O también hay otras opciones que pueden manejar. Como por ejemplo, extender el brazo por debajo de la cabeza. Por encima de la manta. O inclusive doblar. ¿Sí? Para mí es más cómodo ponerlo adelante. Y así es como yo lo voy a trabajar ahora. Entonces, fíjense. Si ustedes sienten que la cabeza en la posición en la que están sigue siendo como un poco tirante para el cuello. Pueden volver a doblar la manta y encontrar un mayor soporte. La idea es que tu cuello pueda estar suave en esta posición. Muy importante que puedas comenzar sintiendo suavidad en tu cuello. Entonces, date un momento para inhalar y exhalar en esta posición. En donde una pierna está flexionada encima de la otra. Y el brazo de encima está alargado por encima de tu cadera. Inhala y exhala de manera natural por las pozas nasales. Y ahora, lentamente, lleva tu atención hacia tu hombro. El hombro, en este caso mi hombro, que está encima, es el hombro derecho. Entonces, lentamente, lleva el hombro derecho hacia tu oreja derecha, muy pequeñito. El brazo se mantiene elongado y luego baja suavemente. Vamos a hacer este movimiento tres veces más, inhalando mientras subimos y exhalando mientras bajamos. Ahora, es muy importante que no fuertes el movimiento. No lo hagas más amplio de lo que es cómodo para ti. ¿Sí? Y que sientas la diferencia entre el momento en que subas el hombro. Permítete percibir qué músculos se están activando. Es decir, dónde sientes que se eleva un poco el tono, el esfuerzo de tu músculo. Y luego, cuando exhalas, baja suavemente, regresa a la posición neutra y siente qué pasa con esos músculos que están un poco más activos al levantar el hombro. Siempre este movimiento lo vas a hacer inhalando y exhalando de manera natural, suave, profunda. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a cambiar y vamos a llevar el hombro, el mismo hombro derecho que estamos trabajando, del brazo de encima, hacia abajo, en dirección de la cádida. El brazo se va a mantener alargado. Entonces, inhalas y alargas el brazo como si alguien te jalara de los deditos de la mano y luego cuando exhalas, regresas a neutro. Entonces, ahora el movimiento es el hombro que baja y todo el brazo se alarga y siente qué músculos son los que se están activando a nivel de tu cuello, alrededor del hombro, alrededor de las costillas y regresa lentamente. Una vez más baja el hombro, en dirección de la cadera derecha, hasta donde tú sientas que es un movimiento en donde puedes seguir respirando con comodidad. Ahora, siente mientras que haces ese movimiento, qué pasa en las costillas, qué pasa en la columna, cuando el brazo alcanza hacia abajo, a través del hombro que baja suavemente hacia abajo y luego regresa lentamente. Observa tu respiración mientras lo haces. Si hay alguna molestia en el cuello, en el hombro, hazlo más pequeño, por favor. Si necesitas hacer pausas, haz más pausas que las que yo te indique. No trabajes con dolor, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el mismo movimiento del hombro, el hombro derecho, pero esta vez en dirección hacia el pecho. Entonces, el hombro, mi hombro derecho se dirige hacia mi pecho, hacia adelante. Y mientras hago este movimiento, observo qué sucede en mis costillas, en mi espalda. Y luego, regreso con el hombro lentamente hacia el centro. Permítete hacer un movimiento pequeño, lento, suave, respirado. De hecho, yo lo estoy haciendo un poquito más amplio para que ustedes lo puedan ver, pero permítanse hacer el movimiento más pequeño si es necesario, ¿sí? Entonces, el movimiento está en el hombro. Y regreso. Inhalando y exhalando una vez más. Lleva el hombro hacia adelante. Siente qué sucede en tus costillas del lado derecho, tus costillas del lado izquierdo, si es que hay cambios sutiles de apoyo. Y regresa al centro. Haz una pausa en la posición, respira de manera natural. Y ahora, lenta y suavemente, lleva tu hombro hacia atrás tuyo. Hacia atrás. Como si quisieras tocar la columna con el hombro. Y regresas al centro. Para la próxima vez que lo hagas, hazlo un poquito más despacio, ¿sí? Sintiendo todo el tránsito de tu respiración. Y sintiendo cómo este movimiento afecta al centro de tu pecho. Hay algo a nivel del hueso del esternón, que es este hueso que está delante del corazón. Hay algo ahí que comienza a conectarse con el movimiento del hombro derecho. Y regresa al centro. Y haz una pausa un momento. Y rueda, por favor, boca arriba un momento. Y percibe, en lo posible, si manda, bien al lado del piso, percibe si es que hay diferencias en la sensación. De cómo se apoya tu hombro derecho, de cómo se apoya tu hombro izquierdo. De cómo se siente el volumen del brazo derecho, del brazo izquierdo. Y fíjate cómo es que sientes la entrada del aire por la fosa nasal derecha y por la fosa nasal izquierda. Y notas si hay diferencias en cómo se expanden las costillas al lado derecho y cómo se expanden al lado izquierdo cuando respires. Ahora, gira un poquito tu cabeza hacia el lado derecho suavemente. Observa la movilidad, no lo esfuerces. Regresa al centro lentamente y gira hacia el otro lado suavemente. Observa la movilidad. Es. Y regresa lentamente al centro. Siempre respirando, siempre acompañándote de tu respiración. Muy bien. Entonces, vamos a volver sobre el mismo lado, ¿sí? Estamos echados sobre el lado izquierdo. Si alguien se echó sobre el otro lado, continúa sobre el primer lado, sobre el que se echó. ¿Sí? Entonces, volvemos hacia nuestro mismo lateral. La misma posición, piernas flexionadas. Fíjate, Patricia, si puedes aprovechar ahí ahora para ir un poco más hacia la pared, para verte un poco más. ¿Ahí dónde estás? Sí. Porque solo veo tu cabeza. Ay, mejor, gracias. ¿Estás cómoda ahí? Está bien. Ok. Entonces, volvemos entonces a una posición de perfil. Y ahora vamos a llevar nuestra atención aquí. A este espacio de la cadera. En el lenguaje, quédate ahí un ratito. En el lenguaje común llamamos la cadera. Y solemos llamar la cadera toda esta área, ¿no? En esta área que llamamos la cadera hay una articulación. Que es la articulación de la pierna con el hueso de la pelvis. ¿Sí? Entonces, el hueso de la pelvis, este hueso de aquí, se llama la cresta ilíaca. Y este hueso de aquí se llama el fémur. Y acá hay una articulación en donde el fémur, el hueso de la pierna, se encuentra con este hueso de la pelvis. ¿Sí? Entonces, vamos a jugar con esa articulación definitivamente. Para esto, vamos a llevar nuestra atención justamente a este espacio. Entonces, lleva tu mano aquí, a esta articulación, a este pliegue entre la pierna y el hueso de la pelvis. ¿Sí? Este pliegue de aquí. Ahora, puedes poner tu mano así, o quizás es más cómodo poniendo el pulgar en la articulación y el resto de la mano envolviendo la pierna. Y si se cansa la mano ahí, la puedes regresar a la posición inicial. Igualmente, no la vamos a tener toda la lección acá. Solamente un momento para percibir. ¿Sí? Entonces, ahora, dirige la cadera, el hueso de la pelvis hacia el hombro, hueso derecho hacia el hombro derecho, y regresa al centro. Dos o tres veces respirando de manera natural y sintiendo qué sucede en este espacio cuando el hueso de la pelvis se acerca al hombro y cuando regresa. Es muy sutil el movimiento, ¿sí? Si sientes que hay una tensión que aparece en la espalda baja, haz el movimiento más pequeño. No debe haber tensión en la espalda baja. Lo que vas a sentir es que el pie que está encima se comienza como a deslizar suavemente por el pie que está de soporte, de base. Pero esta acción sucede porque la cadera se inclina hacia el hombro. Respira en la posición y siente todos los cambios de apoyo que hay en tu lateral y regresa. Hace una pausa y ahora vamos a hacer el movimiento contrario. O sea que vamos a imaginar que esta cadera quiere alejarse, se aleja se aleja de mi hombro la cadera derecha como si una mano viniera ahí la empujara suavemente hacia abajo y luego regreso al centro. Hacia abajo y regresa al centro. siente qué sucede en la pierna qué sucede en la otra cadera en un hombro en el otro y regresas al centro. Ok, cuando quieras vuelve a poner tu mano encima de la cadera de manera natural y esta vez vamos a llevar la cadera derecha hacia adelante es decir en dirección de mi de todo el espacio que está delante mío y para esto voy a imaginar que la rodilla se desliza la rodilla encima por la rodilla de abajo y regreso. Cuando realizo este movimiento observo qué sucede en la otra cadera qué sucede en el largo de los apoyos de mi cuerpo en el piso. Fíjate si sientes que hay un un cambio de apoyo como si fueras a rodar boca abajo como que las costillas se incluyen los hombros se incluyen y regresa. y haz una pausa en la posición respira en la posición y finalmente vamos a hacer este movimiento para atrás. Entonces lo que vas a hacer es llevar la cadera hacia atrás tuyo es un movimiento muy sutil y regresas. Es como si alguien te jalara ahora la cadera hacia atrás. Quizás este movimiento es un movimiento no tan habitual entonces no te preocupes si es un movimiento muy pequeño. Recuerda que estamos trabajando los músculos que rodean esta articulación de la pierna con la cadera con la pelvis. Entonces en realidad no necesitamos hacer movimientos muy amplios para que esta musculatura se active. Hazlo una vez más. Lleva la cadera hacia atrás detente ahí un momento respira suelta aquello que estás tensando además y regresa pruébalo otra vez lleva la cadera hacia atrás respira y regresa y descansamos un momento y volvemos boca arriba retira la manta cabeza en el centro siente tus apoyos un momento otra vez y percibe qué diferencias sientes entre tu lado derecho y tu lado izquierdo y tu lado notas si de alguna manera el volumen de tu pelvis derecha de tu cadera derecha de tu pierna derecha es más claro para ti si puedes sentir con más claridad la presencia de la pierna de la cadera derecha que la izquierda inclusive nota si sientes más movimiento cuando respiras en el lado derecho del vientre o en el izquierdo y gira tu cabeza suavemente de un lado hacia el otro nota las diferencias bien y vamos a hacerlo al otro lado ¿sí? entonces vamos a ir a echarnos hacia el otro lateral nuevamente organiza la manta para poder apoyarte sobre ese lado la cabeza se recuesta cómodamente sobre la manta y el cuello está suave ¿sí? suave respirando date unos instantes para encontrar la entrega del peso hacia el suelo y nuevamente lleva tu atención esta vez al hombro izquierdo entonces lleva el hombro hacia la oreja cuatro veces inhalando para subir exhalando para bajar o puedes tomar más respiraciones inhalar y exhalar para subir e inhalar y exhalar para bajar si lo necesitas ¿cuál es tu ritmo para poder ir soltando los músculos y también tonificando los músculos que están alrededor del hombro normalmente cuando tenemos dolores alrededor del cuello del hombro hay algunos músculos que están muy laxos que no están suficientemente activos y otros que están demasiado activos entonces a través de estos movimientos estamos equilibrando la musculatura alrededor de los hombros entonces una vez más lleve el hombro hacia tu oreja izquierda hasta donde tú sientas que es cómodo para ti sin forzar tu cuerpo ¿sí? y observa observa cómo sabes que ese es el máximo de tu posibilidad y que hasta ahí es un movimiento cómodo para ti tienes que poder seguir respirando con comodidad que no haya tensión excesiva y regresa y una vez más hombro hacia arriba siente que suceden tus costillas y regresa y siente que suceden las costillas cuando el hombro regresa ok ahora probamos el movimiento del hombro hacia abajo lleva el hombro suavemente hacia abajo fíjate en qué direcciones sientes que te es más fácil quiere decir que es un patrón más habitual y en qué direcciones sientes que te es más difícil o donde aparece alguna tensión probablemente sea un patrón menos habitual o donde hay algunas tensiones que no están permitiendo la movilidad total del hombro pues no las fuerzas ¿sí? observa respira siente dónde aparecen las tensiones si aparecen qué músculos se activan y regresa despacio una vez más lleva el hombro hacia abajo siente que suceden tus costillas ahora cuando el hombro va hacia abajo siente que las costillas de ese lado se comprimen un poquito qué pasa con las costillas que están apoyadas en el piso y cambiamos respiramos en la posición y llevamos el hombro hacia adelante siente que el músculo se activa para este movimiento y regresa al centro lo hacemos tres veces más llevamos el hombro hacia adelante ahora cuando el hombro va hacia adelante en realidad están sucediendo muchas más cosas en el cuerpo porque todo el cuerpo está conectado entonces siente que sucede en tus costillas adelante y en tus costillas atrás cuando el hombro va hacia adelante y regresa observa si hay una sensación como si la cabeza y el torso quisieran apoyarse un poco más hacia el interior hacia adelante también y regresa el hombro y observa qué sucede en todo tu torres inclusive en la pelvis haz una pausa respira en la posición y ahora vamos a llevar el hombro hacia atrás ¿sí? entonces el mismo hombro que está encima como si alguien me lo empujara suavemente hacia atrás y fíjate cómo este movimiento repercute en la clavícula en el esternón en el otro hombro va hacia atrás y regresa fíjate fíjate si puedes sentir que este movimiento de alguna manera repercute en los apoyos de tu pelvis y de tus piernas en el piso ¿qué lugares del cuerpo se apoyan se empujan un poquito más contra el piso para ayudar al hombro que vaya hacia atrás y regreso respiro en la posición y nos vamos directamente con la pelvis ¿sí? vamos a hacer tres a cuatro movimientos en cada dirección entonces ahora lleva tu mano nuevamente a la articulación de la cadera y llevamos la cadera hacia arriba arriba siempre es donde está mi cabeza o sea en dirección del hombro y regresa y permítete respirar profundamente continuamente de manera fluida natural acompañando tu movimiento y nuevamente siente qué cambios ocurren en los apoyos de la pierna que queda en el piso del tórax del brazo de la cabeza ok y vamos en dirección contraria nos vamos ahora con la pelvis que quiere ir lejos de las costillas lejos del hombro ¿sí? se aleja un poquito y regreso recuerda que yo lo estoy haciendo un poquito más amplio para que se vea pero en realidad el movimiento tiene que ser en la dimensión que cada uno siente no es importante que sea grande porque estamos ahora tonificando y regulando los músculos alrededor de la cadera entonces una vez más aleja un poquito la cadera la articulación de la cadera siente qué hace la rodilla y queda ahí un ratito respira fíjate si puede soltar un poco más el peso y regresa y siente que se suelta cuando regresas hay toda una serie de músculos en la parte externa de la pierna y de la cadera que se activan y se suelta muy bien ahora nos vamos hacia adelante ¿sí? entonces nuevamente tenemos la sensación de que la rodilla quiere resbalar y eso me ayuda a que mi cadera se acabe se dirija hacia adelante mío y regreso entonces este movimiento inhalando y exhalando de manera natural una última vez y pausa inhala y exhala profundamente y ahora finalmente hacemos el movimiento de la cadera hacia atrás la cadera va a ir suavemente hacia atrás mío por ejemplo para mí este es el movimiento menos habitual entonces sé que es un movimiento pequeño para mí pero lo interesante es observar qué músculos se activan cómo y cuánto se sueltan a la hora de volver cuando estoy yendo hacia atrás determinados músculos se activan pueden ser los músculos de atrás conectados con el glúteo algunos músculos que conectan la articulación de la parte interna de la pierna con la cadera siente donde sientes que se activa y luego donde percibes que se suelta una última vez y descansa y nuevamente rueda boca arriba hemos hecho hemos completado las cuatro direcciones con cada uno de los hombros y con cada una de las caderas descansa un momento boca arriba y observa qué cambios hay en tus apoyos en tu respiración siente si ahora está más equilibrada la expansión de las costillas al lado derecho y al lado izquierdo con la entrada del aire al lado derecho y al lado izquierdo del vientre el lado derecho y al izquierdo de tus posas nasales y juega de nuevo un momento con que tu cabeza pueda rodar suavemente de un lado hacia el otro inhalando y exhalando y flexiona por favor una pierna apoya el pie en el piso flexiona la otra apoya ambos pies en el piso siente un momento esta nueva posición procura procura seguir respirando de manera natural con el vientre suave con los hombros suaves las caderas suaves los hombros suaves ahora llevan los brazos hacia arriba en la dirección de tu cabeza hacia las diagonales ¿sí? y deja los brazos ahí un momento respira en esta posición y regresa ajá perdona este movimiento tres veces más simplemente llena los brazos hacia arriba siente la movilidad de tus hombros inhalando eso es y regresa ok algunos están probando el movimiento paralelo a la columna y pueden sentir el movimiento de sus homóplatos cuando levantan los brazos ahora también podemos hacer el movimiento por los laterales o sea resbala los dorzos de las manos por el piso y lleva tus brazos hacia arriba y siente todo el movimiento que hace tu hombro eso y regresa y siente todo el movimiento que hace tu hombro bien flexiona una pierna acércala al pecho abraza la rodilla y flexiona la otra y abraza la rodilla ahora vamos a hacer tres círculos con las rodillas como si quisiéramos pintar ¿sí? en el aire un círculo en realidad lo vamos a hacer muy pequeño muy paralelo al techo el círculo se pinta con las rodillas los pies están muy sueltos los tobillos muy sueltos y es un círculo muy pequeño para que pueda ser paralelo al techo y luego en dirección contra ahora mientras lo haces fíjate como tus hombros también pueden estar dibujando círculos respira y aflojamos ahí acercamos un poquito las rodillas hacia el pecho suelta bien los glúteos en dirección contraria hacia donde van las rodillas inhala y exhala y vamos a bajar nuevamente un pie al piso y el otro y hacemos pequeños movimientos con la pelvis ¿sí? movimientos que ya son parte de nuestro cotidiano comúnmente realizamos este movimiento en esas sesiones que es redondear un poquito la espalda baja dejar que el peso vaya hacia la parte alta de la pelvis con las dos caderas al mismo tiempo y luego llevo el peso un poquito más hacia la parte baja de la columna se crea un pequeño arco en la espalda baja muy sutil y luego siento como al redondear este arco desaparece inhalamos apiamos suavemente exhalamos redondeamos ahora mantente en esta posición un momento no necesito ajustar los glúteos ajustar el vientre simplemente se redondeó un poco la pelvis pero suelto los glúteos suelto el vientre y encuentro un buen apoyo de los pies en esta posición muy bien entonces ahora vamos a replegar la pierna derecha hacia el pecho y la abrazamos y vamos a desplegar expandir la pierna izquierda hacia abajo esa sensación de replegar y expandir como si fuéramos un bebé que está dentro del vientre y está jugando a replegarse y expandirse respirando ¿sí? y sintiendo la movilidad de las articulaciones de las caderas que no se rigidice que no se tense respiro y cambio flexiono repliego y ahora extiendo despliego me gusta desplegar replegar hacia el centro lejos del centro respirando y sintiendo la movilidad de las articulaciones en las caderas y cambiamos otra vez una vez más repliego una pierna despliego la otra con un movimiento fácil respirado sentido como si alrededor de nosotros hubiera muchas presiones de agua que circulan alrededor de nosotros pero no hay ninguna articulación que se obstruye y una vez más traigo la pierna y cambio una última vez repliego y despliego respira en la posición estira el glúteo de la pierna que se repliega estira suavemente la parte delantera de la articulación de la cadera de la pierna que se estira y regresa ambas piernas un momento hacia el pecho y descanso apoyo un pie apoyo el otro y nos vamos directamente con el ejercicio del puente mantén esa libertad en las caderas y en los hombros para este movimiento entonces lo voy a hacer una vez para las personas que no lo conocen mírenlo primero porque no quiero que estén con la cabeza volteada mientras lo hacen esto siempre lo menciono porque es una forma el puente es una relación que nos ayuda a alinear cabeza con columna entonces mírenlo primero los que no lo conocen y después lo hacen y los que lo conocen me pueden seguir con la voz a través de su escucha inhalamos exhalamos empujamos empujamos los pies arriba el coxis voy despegando vértebra por vértebra mi columna respiro profundo mantengo el coxis largo exhalo y luego inhala y alarga los brazos siente el movimiento tus hombros fácil inhala y exhala regresa lento suave profundo hombros suaves columna suave nunca suave inhala en la posición cuando la pelvis volvió al piso y exhala regresa los brazos y descansa en todo momento permite que tu nuca y tu cabeza responda a los movimientos de la columna no se queda fija entonces vamos juntas o juntos dos veces más inhala en la posición exhala suaviza los hombros las caderas los muslos los glúteos el vientre inhala empuja los pies lleva el coxis hacia arriba despega vértebra por vértebra siente el apoyo de los hombros empuja los pies exhala inhala sube los brazos siente como se extienden las caderas adelante suelta los hombros inhala exhala baja vértebra por vértebra inhala exhala y regresa y regresa los brazos suaves una última vez inhala exhala siente los apoyos en el piso inhala alarga el coxis siente como se activan los glúteos el piso pélvico empuja los pies despliega inhala exhala con la siguiente inhalación lleva los brazos arriba despliega los brazos exhala vértebra por vértebra inhala despliega despliega exhala exhala siente un momento tu respiración tira un poquito tu cabeza hacia un lado hacia el otro nota si está más cómoda la movilidad de la cabeza vamos a hacer un último movimiento los pies están apoyados en el piso las rodillas flexionadas los brazos en diagonales hacia arriba sobre el piso inhalamos suelta los hombros exhala relaja las caderas el vientre los glúteos suave avisa bien las articulaciones de las caderas y deja que las rodillas vayan con su peso hacia la derecha la cabeza va a girar hacia la mano izquierda inhala y exhala relaja los hombros relaja las articulaciones de las caderas inhala inhala y exhala y regresa al centro y descansa en la posición inhala exhala suelta el vientre glúteos hombros caderas y con la suavidad las articulaciones de las caderas deja que las rodillas vayan hacia un lado esta vez hacia el lado izquierdo gira la cabeza hacia la derecha inhala y exhala suavemente en la posición y regresa al centro relaja los hombros y regresa al centro muy bien y nos vamos hacia un costado y nos sentamos un momento despacio nos vamos a sentar ok con las piernas cruzadas cómodamente vamos a hacer un movimiento con los brazos entonces apoya una mano en el piso de esta manera puedes también colocar solamente los dedos de la mano la idea del apoyo es que justamente sea un sostén siente siente el piso con tu mano o con las yemas de tus manos con el otro brazo vamos a inhalar y vamos a sentir el movimiento del hombro ajá y ahora al exhalar voy a alargar y me voy a inclinar hacia la mano que tengo apoyada si es como en mi caso que ya puedo apoyar la palma porque puedo ceder un poco más cedo pero ojo no colapso la mano está dándome apoyo pero al mismo tiempo resiste un poco empuja un poco para ayudar a que el hombro pueda estar cómodo alineado y no colapso ¿sí? extiendo todo mi lateral izquierdo y regreso al centro ahora si esta posición no es cómoda para alguno de ustedes lo pueden hacer apoyados sobre las rodillas como lo voy a mostrar ahora o sentados en una silla como lo hacemos a veces ¿sí? entonces en este caso mi mano todavía no llega al piso pero comienzo a alargar a sentir la movilidad de mi hombro y me comienzo a inclinar despego las costillas de la pelvis siento que sucede en el otro hombro en las caderas utilizo el soporte de mi mano para apoyarme y empujarme suavemente de manera que hay dos energías que están trabajando en el cuerpo ¿sí? una está yendo hacia abajo y otra está viniendo de abajo hacia arriba la mano está empujando para que todo el cuerpo no cae y regreso entonces toma la posición que sea más cómoda para ti y lo hacemos una vez más inhala siente que sucede en cada uno de los hombros en las caderas respira regresa y al otro lado inhala exhala una última vez inhala exhala último lado ok nos vamos sobre cuatro puntos de apoyo si sentimos simplemente el soporte de las manos para los hombros nada más y el soporte de las rodillas para las caderas y vamos a inhalar y exhalar redondeamos una vez más la espalda baja miramos el ombligo arqueamos suavemente la espalda baja deja los hombros las caderas suaves estira el abdomen cabeza hacia adelante y una vez más flexiona redondea suelta las articulaciones de los hombros de las caderas respira extiende y aflojo y finalmente para terminar vamos a ver la manera de llevar nuestro peso hacia arriba cómodamente encuentro una manera fácil de ponerte de pie y para terminar vamos simplemente a sentir los apoyos de los pies sobre la tierra las articulaciones muy suaves como si estuviera llena de aire las rodillas las caderas los hombros los codos los tobillos las muñecas y entonces estoy flexionando y extendiendo y mis pies están no están colapsando ¿sí? como antes la mano el pie también está empujando un poco el piso como antes la mano para cada vez que doblo las rodillas empujo el piso suavemente y entonces hay dos fuerzas que están trabajando en el cuerpo una fuerza que va hacia abajo con la gravedad y otra que a través del empuje y el rebote de los pies suaves que permiten equilibrar esas fuerzas y encontrar también una fuerza que va hacia arriba no solamente hacia abajo sino también hacia arriba relajando bien las articulaciones de las caderas de los hombros cerramos simplemente haciendo un pequeño movimiento lateral los brazos van a estar jugando a extenderse y enrollarse suavemente a partir de la libertad que hemos encontrado en los hombros el apoyo el apoyo de los pies en el piso la flexibilidad de tus costillas de tu columna la movilidad de tu cabeza suelta respira y las paredes están alrededor en tu casa de repente alguna planta borjita que puedes observar una ventana y poco a poco vas volviendo hacia el centro respirando sintiendo tu centro cada vez más conectado más presente tu columna inhalamos hombros sueltos caderas sueltas exhalamos traemos las manos hacia el centro del corazón agradeciendo por la respiración y la práctica de hoy que tengan una buena tarde y una buena semana nos vemos la próxima semana en este espacio de Ponte en Can muchas gracias